Yo comiendo, vaya, vaya tela. Venga, vaya, 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 vaya. No muevas, no lo muevas tan deprisa, hombre. ¿Ya lo has parado? No muevas, no muevas. 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 No muevas. No muevas. No muevas, no muevas. 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 No, no, pensamos que es la verdad. Pensamos que... Sí, sí, lo sabes. Pues a 15 pasajes. Cuando hemos llegado, había todo de casitas alrededor del mar. Para ya no ser chiste grabar esto. ¿Ves? ¿Qué te lo haces? ¿Qué te lo haces? ¿Qué te lo haces? ¿Qué te lo haces? ¿Vale, ala? Mira, ¿qué te lo haces? Mira, este papá. ¿Qué te lo haces? ¡Ay, cuánto es tanto! ¿Qué te lo haces, Álex? ¡Álex, Álex! ¡Chemi! ¿Estás jugando tú? Ponte, para que no se caiga todo. ¿Ponte espacios? ¡Ponte espacios! ¡Ponte espacios! ¡Ponte espacios! Mira, hasta las vacas se están bañando. ¡No me he hecho que después venir, eh! ¡Ponte espacios! ¡Ponte espacios! ¡Ponte espacios! ¡Ponte espacios! ¡Que están grabando detrás! ¡¿Qué están detrás?! ¡Ponte espacios! ¡Ponte espacios! ¡Que mas que pasamos! ¿Qué le se pasa? ¿Que le duele? ¡Empeca la pierna! ¡Pues sacala, Bernal! ¿Cómo la voy a sacar, mamá? ¡Joder! Me digas que no puede... ¿Así, no? ¡Claro! ¡Y la otra, también! ¡Venga! ¡Ponte espacios! ¡Venga! Ahora gira, ahora gira. Mira un barco. Mira, mira. No creas, no creas. Están enganyando. Estas dos colas que han buidas de tierra que han caigut a la puerta, sisplau. Y aquí davant había lloc a la basura, si no cabía de darrere. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí es Carles! ¡Más tu contesta, tú! ¡Eh, papá! ¡Me encanta, 아마, si tú me vas buscando hasta pasar mañana! ... Es que te están buscando a ti ahora… Unos para atrás y otros para adelante. Hasta que ha sido el primero. ¡Ana! ¡Va! ¡Sí! ¡Ay, cuánto hay! ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, dale! ¡Avísame cuando sale! 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 ¡Ay, dale! ¡Avísame!